Esta es la segunda parte de la entrevista, Daniel. Entonces, usted tuvo que elegir entre varias ofertas de becas. Sí, sí. Y decidió la beca a Bélgica, dentro del programa Abrir. Sí. ¿Cómo fue su primer año ahí en Bélgica? ¿Cómo fue el encuentro con la gente, con los investigadores? Y, bueno, fue interesante. Pero creo que realmente, en cuanto a tener contacto con los investigadores, el primer año no se aprovechó mucho. Porque, lamentablemente, mi supervisor, ¿no? La esposa estuvo enferma, de cáncer o algo así. Y, realmente, era muy raro que lo viera mi supervisor, ¿no? Entonces, un poco lo que aproveché fue para hacer relaciones con la gente de laboratorio, ¿no?, con los otros profesores, ir a las charlas que ellos daban. Cada 15 días uno tenía que dar una charla de lo que había hecho, ¿no? El primer año me tocó a mí dar una, que fue básicamente lo que había leído, ¿no? Muy similar a lo que hacía aquí. A veces me daban un libro y tenía que explicar qué era lo que había entendido. Pues, eso hizo ella también. Lo primero que hice fue leer, como tres o cuatro meses, para luego explicar lo que había leído y por dónde yo creía que podía haber alguna idea, ¿no? Pero, una vez que ya mi jefe tuvo un poco más de tiempo, ahí tuve la oportunidad de ir a empresas de biotecnología, ¿no? Y me acuerdo que la primera, para buscar problemas. La primera vez que fui, otra vez mi jefe me hubo una mala pasada. Yo lo estuve esperando allá afuera, de la compañía, y nunca apareció. Y era porque no sé qué cosa le había pasado al carro. Y entonces, pues, como yo estaba allá afuera, me tocó entrar a mí, presentarme y hablar con esa gente. A resolver el problema. Pues sí, a decirle, ¿saben qué? No sé qué le pasó a mi jefe. Seguramente algo le hubiera pasado y por eso no ha venido. Pero vamos adelante. Comencemos. Y, pues, eso de hablar en un idioma con alguien que no entiende nada de español, ¿no? Tratar de hacerse entender. Eso sí fue bastante simpático. Porque yo suponía que iba a tener a alguien al lado, que, bueno, si es que por ahí había alguna duda le iba a aclarar, ¿no? Pero me tocó esa vez hacerlo solito. Y de ahí ya me di cuenta que era mejor hacerlo yo solito. Así que, de ahí en adelante, lo que sí hacía mi jefe es darme los contactos, escribir el primer mail, y de ahí yo escribí el resto de mails y hacía las reuniones. Usted me acaba de recordar, acá te lo invité. En una entrevista había manifestado lo que yo aprendí en el school. Fue a resolver problemas. Sí, realmente eso es lo que se aprende, ¿no? Se aprende a resolver problemas. Y hay mucha gente esperando que alguien le ayude a resolver problemas. Hay ese feeling. Hay esa necesidad siempre. Sobre todo en mi área, que es la ciencia en computación. Ahora todo el mundo usa las computadoras para todo. Antes las usaban solo para escribir cartas. Ahora las usan para simular cosas, para hacer cálculos complejos, para tratar de entender cosas con la computadora. Y llegará un punto en el que todo el mundo terminará de una u otra forma programando algo. Entonces, y cuando se programa, pues se da cuenta de que realmente los problemas son más complejos de los que uno se imagina. Y ahí se necesita ayuda. Igualmente la cantidad de información que ahora se tiene que procesar es tan grande que simplemente no se puede utilizar. No hay suficientes personas para procesarlas. Y eso es realmente el punto focal de mi, o mejor dicho, la justificación de mi trabajo de tesis. Porque lo que yo hacía era procesar imágenes, pero miles de imágenes. Y esas imágenes las utilizan los biólogos para desarrollar medicinas, nuevas medicinas. Entonces ellos lo que hacen es probar las nuevas medicinas no sobre humanos, sino sobre gusanitos, los nematodos. Entonces ellos las prueban allí, porque ellos tienen la misma biología que un ser humano. Tienen los mismos sistemas. Y si funciona allí es probable que funcione en una persona. Pero hay que ver miles de gusanitos durante muchos días para ver si el tratamiento funciona. Entonces no hay suficiente gente y lo que ellos hacen es tomar fotos y videos. Y al final se quedan con miles de fotos. Que tampoco hay una persona para verlas todas, entonces necesitan un computador que lo haga. Y eso es básicamente mi trabajo. Procesar todos esos datos. Reconocimiento de imágenes. Sí, reconocimiento de imágenes. Daniel, pero su doctorado pasó por el hecho de que hay que ir a la fábrica, hay que ir a la empresa. Hay que ir a buscar los problemas. Sí. Salir de donde sea en pocas palabras. Sí, bueno, todavía no llegamos a ese punto en Ecuador, ¿no? Allá en Europa, en Estados Unidos, las universidades y los centros de investigación privados y las empresas farmacéuticas y toda esta gente trabajan muy en contacto. De hecho, donde yo trabajé, eso era como el parcoma aquí, ¿no? Era un centro tecnológico de la universidad donde estaba, la compañía está Bayer Pharmaceuticals y otras compañías, ¿no? Bastante grandes. Entonces, había ese vínculo, ¿no? Entre la industria y la universidad. Acá todavía tenemos que crear eso. Y esa es parte del trabajo que tocará hacer en el futuro. Al 2005, ¿usted ya se llevaba pensando en inglés? A los 30 años. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que no queda otro. Después de leer tantos artículos, porque uno se pasa leyendo artículos científicos, y sobre todo, después de tener que hablar con gente que no tiene ni idea del español en inglés, pues al final uno termina pensando en inglés. Se le quedan las palabras. Una gran ventaja, que eso sí es una ventaja de la ciencia, es que los artículos científicos usan un número muy limitado de adjetivos, ¿no? Y de pronombres. Entonces, no, no de pronombres, de sustantivos. Entonces, realmente, una vez que uno ha leído algunos papers, ya el resto se hace mucho más fácil. Y uno piensa con esas pocas palabras y va estructurando sus ideas, ¿no? Y luego es más fácil traducir eso en un artículo. Cuando uno le toca escribir, ¿no? Si hubiera tenido que leer obras de literatura, cosas por el estilo, seguramente hubiera necesitado un diccionario al lado mío todo el tiempo. Pero es menos difícil de lo que uno se imagina. Cuando le tocó ya escribir el ladrillo final de su tesis, ¿qué herramientas tuvo que poner ahí? Escribir la tesis. Escribir el último artículo. Este, bueno, en el caso del último artículo, yo me acuerdo que, este, bueno, para, también, la verdad que hubo un poco de mala fortuna mía, porque cuando yo comencé mi doctorado, bastaba con publicar en conferencias científicas para poder graduarse. Pero en algún punto, este, requirieron no solo eso, sino tener aprobado un artículo en un journal científico, que es mucho más complejo que una conferencia. Una conferencia son cuatro páginas. Un journal son quince páginas, ¿no? Y los leen gente que sabe, que son expertos en el área, ¿no? Entonces, yo recuerdo que la aprobación de ese artículo tomó casi un año, porque los revisores eran sumamente críticos, ¿no? Y yo lo que sí me di cuenta es que, a pesar de yo haber tratado de poner el mayor énfasis en los detalles, más de una vez se me escaparon algunas cosas y ellos argumentaban y cuestionaban casi todo lo que había escrito, ¿no? Entonces, tuve que prácticamente volver a revisar todo, sentarme a escribir, ponerme en el lugar de ellos y buscarle una justificación clara al por qué hacía cada cosa, ¿no? Que según yo al comienzo estaba bastante claro, pero seguro que no lo estaba, ¿no? Cuando terminé de escribir todo, porque me tomó como unos tres meses volver a reescribir muchas secciones del artículo, hasta yo me sorprendí de lo bien que estaba escrito. Los pasé a mis colegas, ellos los leyeron, los criticaron. Pero, ¿no? Cosas muy complejas como las ideas del artículo se cuestionan. E incluso en estos journals científicos cuestionan hasta el color de los dibujos, ¿no? El ancho de las líneas, todo. Todo tiene que estar perfecto porque después de esa etapa no hay editores. Eso ya va directo a la imprenta, ¿no? Entonces, sí fue un trabajo muy complicado de hacer, muy demandante. Y lo bueno que saqué de eso, creo yo, es el tratar, bueno, algo de habilidad en criticar artículos, ¿no? Entonces, creo que eso me va a servir en el futuro. Si algún día llego a editar alguna revista científica o a ser parte de un comité revisor, ¿no? Todo ese año que pasé sacando el artículo este para la revista científica. En esa cocina había que poner paciencia, perseverancia, preparación, visión. También había innovación. Sí, sí, ciertamente sí. Yo publiqué un journal que se llama Journal de Microscopía, ¿no? Journal de Microscopía. Entonces, allí usualmente lo que hay son, bueno, explican técnicas para analizar imágenes en microscopio, ¿no? Y las imágenes suelen ser muy espectaculares, ¿no? Las mías eran bastante simples. Así que hubo que pensar realmente muy bien en cómo hacer que no solo tenga valor científico lo que escribí, sino que sea interesante leerlo, ¿no? Y que en cada página uno encuentre algo interesante. Entonces, incluso poner los resultados de forma llamativa tomó tiempo, ¿no? Y también tratar luego de explicar por qué eso que hice iba a tener impacto. Y entonces ahí uno tiene que echar la cabeza en qué nomás eso que se hizo se puede aplicar, ¿no? Para suerte mía, estos gusanitos microscópicos donde yo trabajo se usan para casi todo, ¿sí? Se usan en casi todo. Entonces, se usa en agricultura, en medicina, en ingeniería genética. Entonces, no tuve que realmente hacer un gran esfuerzo en imaginarme qué nomás se podría hacer con los resultados, ¿no? Pues cuando terminó ya todo, quedó exacto. Sí, 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 sí. Fue un trabajo... Bueno, recuerdo que cuando terminó todo hasta caí enfermo. Sí, porque resulta que en esa época mi esposa me iba a visitar a Bélgica, ¿no? Yo ya estaba a punto de terminar el artículo, entonces la verdad que durante ese tiempo que escribí me desconecté de todo. Traté de solo enfocarme en el artículo. Y luego ya mi esposa me iba a visitar. Pero, pues vaya, tuvimos que cambiarnos. Yo vivía en un pequeño cuartito, entonces tuve que conseguir un departamento, todo un poco de trámites burocráticos. Y obviamente no tiene que hacer el pago del depósito, el pago del de acá. Mucho estrés, sumado con el estrés del artículo que todavía no sabía si lo iban a aprobar. Y creo que me dio una suerte de... Se bajaron mis defensas, ¿no? Y me mandaron de vacaciones. El doctor dijo, ¿sabe qué? Usted tiene que irse de vacaciones. Y la verdad que estaba tan cansado que fue lo mejor que pude hacer. Entonces me fui a un par de semanas de vacaciones. Y en las vacaciones recibí el mail que decían que habían aprobado mi artículo. ¿No? Pero sí, sí, fue mucho esfuerzo. Así como dormía aquí en las noches, allá también me tocó dormir en el laboratorio. ¿No? Son muchos sacrificios que hay que hacer. Ese mail era como para nuestro montuvio la botella de suero. Más o menos, sí. Sí, entonces... Ya saber que ya estaba aprobado le quitaba uno un gran peso encima. ¿No? Y de ahí tocó escribir la tesis. Que si bien ya no requería... O sea, igual era... Había que resumir todo lo que había hecho. ¿No? Igual terminó siendo un libro casi de 200 páginas de todo lo que había hecho de investigación. La recolección de todos mis... mis artículos científicos y los experimentos que había hecho. ¿No? Entonces eso también fue un esfuerzo. Y bueno, ahí sí mi esposa me ayudó. Nada a corregir, a revisar. Y después de un año de eso ya tenía el libro, ¿no? O sea, que uno termina dando cuenta a la esposa. Pues sí. Sí, uno necesita la ayuda de la esposa. Se necesita. Sí, sí, sí. Otro gran recurso. Sí, claro. Indudablemente. Porque, bueno, ella también estudió aquí. Ella también iba a los cursos de inglés conmigo. Ella hablaba y escribía en inglés. Así que, pues, ella me ayudaba a hacer las correcciones. Antes de enviarlas yo a mi profesor en Bélgica, ¿no? Entonces pasaba por varios filtros antes de llegar a mi profesor. Y lo bueno es que ella no sabía nada de lo que yo escribía, ¿no? Entonces me daba otra perspectiva diferente. Si ella lo entendía, entonces era porque estaba bien escrito, ¿no? Si no lo entendía, era porque yo lo había escrito mal. Dime una cosa. Ya vino al SPOL. Comenzó su trabajo en el SPOL. Ya con el doctorado. ¿En qué área? ¿Qué comenzó a hacer? Docente en qué... Bueno, este... Yo... Mi doctorado tuvo la particularidad de que era sándwich. Entonces yo nunca estuve todo el tiempo en Bélgica. Yo estaba... Una corta temporada en Bélgica y luego regresaba. Entonces nunca me desconecté realmente del SPOL. Siempre estuve trabajando aquí como investigador. Y después que ya terminé, ya estaba escribiendo mi tesis dando clases. Y lo que yo, desde que recuerdo, hago es este... tratar de buscar algún tipo de proyecto interesante que hacer, ¿no? Yo colaboro con el Centro de Visión y Robótica y allí desarrollamos básicamente prototipos, ¿no? Que involucran software y hardware. Entonces tenemos prototipos de sistemas de monitoreo de tránsito. Ahorita estamos haciendo uno de monitoreo ambiental en el océano. Y también estamos desarrollando una trampa de velocidad que es otra vez sensores que detectan vehículos. Vamos a cerrar aquí esta segunda parte y comenzamos una tercera. Gracias. Gracias.